Primero hablemos de los sistemas de juego. Argentina salió con el 3-5-2, pero que iba a tener varias rotaciones durante todo el partido. Pero eso hablaremos más adelante. Lo más importante era ver que Messi no estaría porque se está recuperando de una lesión en el tobillo. Por su parte, Chile salió con el 4-3-3, con el que tratarían de parar a Argentina. Así que el partido iniciaría y Argentina tenía una táctica clara. Y era aprovechar los jugadores que tenía como carrileros en el partido. Iban a tratar de atacar siempre por la banda, posicionando el 1-1 contra el lateral y acumular varios jugadores en el centro del área. Ya que normalmente cuando Argentina centraba el balón, Chile iba a tener que marcarlos hombre a hombre a los centrales, ya que tenían dos delanteros el equipo de Argentina. Pero ahí es cuando iba a cambiar todo para Argentina. Cuando Argentina iba a colgar el balón, el carrilero del otro lado iba a posicionarse dentro del área para ya hacer un 3-2 y obligar entonces al lateral del otro equipo a cerrarse. Y McAllister, o el jugador que viniera desde la parte de atrás, iba a tener que estar siempre esperando para el rebote. Así que Argentina centraría balones que siempre entre los dos delanteros iban a buscar, pero con acompañamiento siempre de McAllister y el carrilero contrario. Pero no era la única tarea que tenían los carrileros del equipo argentino. Pues es que cuando el balón lo tenían ellos, acá venía una función importante también de los volantes todoterreno del equipo argentino, que eran de Paul y Enzo Fernández, ya que McAllister siempre estaba más arriba. Y era acompañar a los delanteros de Argentina. Tanto los volantes como los carrileros tenían que acompañar a los delanteros para que cuando ellos tuvieran el balón, ellos no estuvieran muy lejos del balón. Sino más bien, Argentina trataba de jugar en bloque, posicionándose muy cerca siempre de sus delanteros para que entonces ellos pudieran jugar de espalda con los volantes y los volantes serían los que tratarían de rematar rápido tras el pivoteo de los delanteros. Pero para eso tendrían que estar siempre jugando en bloque cerca a los delanteros. Pero entonces Chile también tenía un plan. Y era posicionar un bloque medio y no dejar jugar entre los volantes y el media punta de Argentina. Recuperar ese balón para luego atacar a la defensa de tres del equipo argentino. Para esto, los extremos se posicionaban más atrás para generar el bloque en la mitad de la cancha y tapar las líneas de pase del equipo de Argentina. Con eso no encontraban dónde jugar y recuperar el balón. Una vez recuperaban el balón, iban a tratar de contraatacar rápido a los tres centrales de Argentina que normalmente cuando tenían el balón se iban a posicionar bien abiertos para hacer una opción de pase con el volante. Y por eso es que cuando Chile recuperaba tenía espacio para correr contra la defensa del equipo argentino. Pero este no era el único plan que tenía Chile. Pues Chile también iba a tratar de colgar varios balones diagonales desde la mitad de la cancha al espacio que Nahuel Molina iba a dejar. Ya que iba a tratar de colgar esos balones a la espalda de Molina y que si Molina no se posicionaba rápido, iba a tener complicaciones para marcarlo. Y es que precisamente así tuvieron riesgo de ponerse 1 a 0 en el marcador, pero esto no fue así. Pero ahora sí hablemos de por qué el sistema de juego de Argentina era superior al equipo chileno. Y es que el equipo de Argentina iba a tratar siempre de ganar la mitad de la cancha e iban a tener una superioridad de 5 vs 3 en la mitad de la cancha. Pero eso no era todo, ya que la superioridad no era solamente en el carril central sino que realmente daba desde la amplitud, haciendo que entonces Chile se tuviera que convertir en un equipo diferente en el sistema de juego. Ya que para impedir esto tenían que posicionar más atrás a los extremos chilenos. Por eso es que entonces tampoco podían contraatacar tan rápido ya que los extremos estaban posicionados ya desde muy atrás y tenían que correr mucho más espacio cuando recuperaran el balón. Pero el sistema de Argentina cambiaba durante todo el partido ya que cuando el balón no lo tenía Argentina, el sistema de juego cambiaba. Lisandro iba a actuar como lateral izquierdo. La pareja de centrales entonces iba a ser entre el Kuti Romero y Otamendi y el jugador que iba a actuar como lateral era Nahuel Molina ya teniendo una línea de 4 en el fondo. Y en la mitad de la cancha iban a permanecer 3 jugadores que eran De Paul, Enzo y Nico González que era el jugador que iba a tratar de volver más para cerrar esa línea de 3 en la mitad de la cancha. Y ya arriba se iba a posicionar McAllister, Julián Álvarez y Lautaro. Entonces íbamos a ver que Argentina iba a rotar entre sus sistemas de juego a medida de las situaciones. ¿Sabes que puedes ganarte dos bonos de 30 euros solo por participar en una liga fantasy? La inscripción es totalmente gratis. Acá competirás contra toda la comunidad de la pizarra del profe para saber quién es el entrenador que más sabe de fútbol en cuanto a la Premier League. Prepara tu mejor 11 y hazlos puntuar según el rendimiento que ellos tengan en el partido. Así que regístrate gratis con el link que tienes en la descripción y ficha los mejores jugadores que creas que van a rendir cada jornada para poderte llevar increíbles premios. Pero entonces llegaría el primer gol de Argentina. Y es que precisamente iban a aprovechar la combinación entre sus dos delanteros. Entre Lautaro y Julián Álvarez. Pero McAllister era el que tenía el rol importante y era aparecer a esa espalda desde una segunda línea cuando entonces Argentina tenía el balón. Julián le dio un balón a Lautaro que lo dejó pasar porque sabía que su compañero que era McAllister lo iba a acompañar y remató de cara a portería poniendo el 1-0 en el marcador. Y esto iba a cambiar totalmente el partido. Tras esto harían varios cambios. Ingresaría Garnacho, Lo Celso, Dybala y Acuña por Lautaro, McAllister, Nico González y Lisandro. Y es que entonces Argentina aprovecharía ya la acumulación de hombres que podría tener en la zona de Chile para presionar rápido tras pérdida y es que así precisamente llegaría el segundo gol de Argentina con una presión inmediata y con Julián rematando de media distancia poniendo el 2-0 en el marcador. Pero también por la misma rama vendría el tercer gol con una presión alta de Argentina por la banda izquierda que Garnacho le daría el balón a Dybala y pondría el 3-0 y también el resultado final en este partido. Así que por último vamos a calificar la táctica de Argentina que será la primera que se lleve las 5 estrellas de la pizarra del profe ya que tanto en ataque como en defensa estuvieron muy sólidos variando entre los sistemas de juego que iban a utilizar. Además de que para mí el MVP táctico del partido sería McAllister que supo aparecer entre esos espacios de la línea defensiva del equipo rival y la línea de volantes de Chile. Pero entonces les pregunto a ustedes ¿Cómo están viendo a Sargentina? Cada vez yo los veo mejor y les pregunto a ustedes ¿Quién fue el MVP táctico del partido? ¡Gracias!